... Creo que es un doctorado en el cual recoge la palabra de los pueblos. Es un doctorado de resistencia cultural que habla de paz, habla de diálogos, del diálogo que tiene que servir en la humanidad para que sobreviva en estos momentos que nos encontramos, cuando la diversidad no es aceptada, cuando la infinidad de la potencia de seres humanos crean guerras. En mi caso, que soy artista, es como comprender aún más qué significa ser doctor honoris causa. Es algo que trasciende en mí en estos momentos y que seguramente me va a dar la oportunidad de seguir a través del arte que conozco, a través de la danza, a través de la proyección de la palabra, de los pensamientos y el deber a la patria. Soy cubano y estoy en México recibiendo con un gran honor este reconocimiento y agradezco a Iberoamérica, a todos los doctores y sobre todo al pueblo de México y se lo dedico a mi patria, a mi familia y a todas las personas que han contribuido a mi crecimiento, a Miguel Barnett, mi amigo, mi luz que me guía, a mi hermana, a Isma de la Caridad Castillo Ruiz que también es vicepresidente y es parte, porque este reconocimiento para mí es de una colectividad, es un reconocimiento al trabajo de muchas personas que se puede materializar en un acto, en un momento, en este caso conmigo, que los llevo a todos. Muchas gracias, Ezequiel Mora Paliña. Liderazgo y aportación al crecimiento de su país. Ulises Ezequiel Mora Paliña se hace merecedor de la conmemoración más importante del mundo. El Doctorado Honoris Causa. El Doctorado Honoris Causa. ¡Gracias!